... ... ... ... ... ... ... Luego de casi 6 horas de debate, finalizó la interpelación a la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano, María Julia del Sogaray, en la Cámara de Diputados. Al igual que en el Senado, la funcionaria recibió críticas a su gestión por los recientes incendios en la Patagonia Argentina. Críticas que se hicieron oír también por diputados oficialistas. Para ella es responsable la gente de Río Negro, es responsable la gente de Parques Nacionales, es responsable los incendiarios, que seguramente los hubo, pero también tiene que decir que ella tiene responsabilidad por no haber peleado un presupuesto acorde para la prevención de los incendios, por no haber puesto en marcha el Plan Nacional de Manejo de Fuego, que data del año 93. Es decir, un buen secretario lo que trata de hacer es proteger un gobierno. Un gobierno que de Yapa está haciendo las cosas muy bien. En consecuencia es injusto que muchísimos rionagrinos, muchísimos chubotenses, alegremente le echen la culpa al gobierno nacional, cuando si alguna culpa tiene el gobierno nacional, es a través de la Secretaria de Recursos Naturales y no precisamente el Poder Ejecutivo. En más de una ocasión María Julia hizo referencia a la falta de presupuesto de su secretaría y dejó en claro que las partidas para el Plan de Manejo de Fuego elaborado hace tres años serán adjudicadas en los próximos días, cuando se haga efectivo el decreto 106 barra 96. Pero esto no sirvió como excusa válida para algunos diputados de la oposición que directamente solicitarán la renuncia de la secretaria de Estado. Ni los opositores ni los oficialistas creen las mentiras de María Julia del Sogaray ni están dispuestos a sostenerla en el cargo. El presidente tiene que tomar una decisión, si va a escuchar a la gente que lo vota, también que lo ha votado para que sea presidente, pero no para que sostenga contra viento y marea a una funcionaria que ya la opinión pública no respeta. ¿Queda usted conforme con su posición aquí? Sí, yo estoy conforme con lo que hemos podido expresar aquí. Ingeniera, ¿usted se siente responsable por lo que hubo? Permítanme, señores, ya no puede ser. Usted dice que esto es invalorable. ¿Usted cómo se siente?